Chicos y chicas, el reto de likes de este vídeo consiste en que todos y todas tenéis que dejar 10 likes por segundo con solo un ojo cerrado y hay que llegar a los 30.000 likes para ser millonarios Ah, por cierto, hoy también tenéis que suscribiros y comentar, amén, si creéis en Dios En esto consiste el reto de likes de hoy, así que, bueno, si queréis ser millonarios, adelante, cumplidlo Buenos días mundo, vamos a irnos ya de la cama y vamos a bajar al piso de abajo a ver que están liando ya en la casita Porque hoy estamos a sábado y a ver que están haciendo Y así es como vi todos mis servicios al MI6 como servicio secreto de Estados Unidos y de Inglaterra Hola, qué tal el día, buenos días Les estaba contando una anécdota Una anécdota, cariño, por qué no hablas Deberían darte un Oscar Pero es de verdad, de hecho yo ayudé a la construcción del búnker del juicio final Bueno, yo os contaré, no puedo hablar sobre el... Hola, si ya no tiras Ser, Kari, ¿puedes poner el reto de likes? Deliquesitos Sí, todos tienen que dar 10 likes por segundo con el ojo cerrado y llegar a 30.000 likes Y también tienen que suscribirse y comentar a Messi que le salió Anda, ¿y eso por qué? Porque lo digo yo Bueno, vale, vale, porque lo dice, porque lo dice Muchos besitos y amor ¡Qué mona! Muchos regalitos Ah, espera, espera, chicos, chicos Y quiero decir una cosa antes de que se me olvide, ¿vale? Y es que en la descripción del vídeo también tenemos canales tanto de Selsita como de Eliasito Como de Hola Nachito y Bebe Selsita Así que suscribíos también a ellos, que también suben... ¿Qué pasa, chiquitina? ¿Qué ocurre? Me llevas llamando todo el rato Papá, quiero que me lleves ¿Que te lleve a dónde? A... a... no sé Ay, perdón A donde yo quiera De verdad que perdón Como que a donde yo quiera Sí, yo tengo que estar contigo, papá Pero... Podemos hacer una cosa aprovechando el reto de likes Si queréis os puedo hacer un canto eclesiástico Lo cantábamos cuando yo vivía en el ghetto e íbamos a la iglesia Vale, vale, a ver, cantanos Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Nacho es el mejor Yo soy el mejor Nacho es el mejor Nacho es el mejor Oye, hay que hacerlo un poco más rápido, si no perdemos musicalidad Bueno, ya practicaremos en otro caso Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Papá, me ha gustado mucho Ya vale, niño Ya vale, relájate, respira hondo, ¿vale? Papá, que me ha gustado ¿Cómo se metió a hacer hoy, chiquitines? ¿Quieres ir a algún sitio? ¿Queréis hacer algo, algún especial? Yo quiero jugar con mamá ¿A qué quieres jugar con mamá? A las muñecas ¿A las muñecas? A ver, seguidme, mirad Vamos a jugar a las muñecas Mira, seguid por aquí Pero no es mejor jugar con juegos de ingenio Para hacer que su mente se desarrolle con más facilidad Mira, a ver, sé el cariño A ver, a ver Cuidar a muñecos para entrenarla cuando sea mayor Oye, ¿dónde estáis? Que me he perdido Estamos en el baño Porque vamos a jugar a las muñecas Mi mano tiene una muñeca Mi mano tiene una muñeca, papá No, no, sé el cariño Oye, yo voy a estar en el jardín probando unas cosas, ¿vale? Pero, ¿qué? ¿Me vas a jugar a construir cositas? Oye, voy a estar en el jardín de la piscina Al furbo Al furbo ¿Quieres ir a jugar al furbo, niño? Al furbo, al furbo ¿Tú también quieres jugar al furbo? Sí Y tú no sé, ¿quieres que juegue al furbo? Bueno, así hace deporte Vamos, chicos A jugar al furbo al jardín Papa, papa, ¿quién juega con tu cabeza? Papa No, no, no Relájate, relájate Baja, bajalos Está muy lento nuestro hijo ¿Estás seguro de que es nuestro y es el tuyo con la otra? Chicos, un momento ¿Qué? ¿He escuchado? A la relación de mí Oye, ¿de dónde ha salido esa lancha militar acorazada? Oh, Dios mío Nos están invadiendo Oh, Dios mío ¡Nos invaden los americanos! Oye, que No, Bebenachito Nada de conducir Nada de conducir eso Que encima tiene Tiene un sistema de misiles Tierra, aire, TAD Oh, Dios mío Oh, se va a vengar de ti ¿De mí por qué? Que no, chicos Que soy yo, tranquilos Ya, y el otro Es Bebenachito Que se ha subido No, que se ha subido en el otro Que le bajes Ah, vale, perdón Ya está Pero Ay, Dios mío De mi vida ¿Qué he hecho yo? Chicos, quedados aquí un momentito, ¿vale? Voy a por un cuchillo a la cocina Es que me voy a poner un cuchillo ¿Por qué? Porque como sé que En algún momento Yo tengo uno Ah, ¿me lo prestas? ¿El qué? ¿Cuerdas? Sí, cuerdas Cuerdas Eso voy a cortar Cuerdas Hola, mi princesita Qué mona Yo también Yo también te quiero, papá Yo te quiero ¿A que me quieres más a mí? No, a que me quieres más a mí No, me tienes que querer 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 más a mí ¿Por qué te tiene que querer a ti más? ¿Por qué eres la mujer? Porque yo la tuve en el vientre Nueve meses Y sufrí Ya, ya, ya Y yo puse la semillita ¿Y qué? Pero tú no sufriste Llevándola Sí, sufrí No sufriste Sí, sufrí No, porque Puedes tenerlo para ti No, porque tuve que estar No sé cuántos meses Sin hacer nada Mentira Pero como No me voy a privado Pero, ¿cómo que yo te he privado? Papa What the fuck Pero, ¿por qué hay dos? Pero, papa, papa Pero, papa Hola, como mola Mira, papa Papa ¿Qué pasa? ¿No te ha parecido la voz a la de Miki Mou? Esto, esto me recuerda al Tito Machi Mira, al Tito Machi Mira, miradlo A ver, ¿por qué? ¿Por qué te recuerda? Ah, porque se llama Machi ¿Me llama Machi? Oye, pero hay un problema Los colores, tío No, pero esto es para poner el agua, papa Ah, a ver, sí Es cierto Pero, oye Los colores me resultan graciosos Porque, ¿por qué tiene color muy Tiene un color como muy español, ¿no? ¿Arriba? ¿O dónde tiene los colores? No lo sé, pero Hijo, ¿te gustaría que compras una litera? ¿Una litera? ¿Para qué? Para que tú duermas abajo Y arriba España ¿Pero qué ha sido tuve? Oye, ¿por qué he puesto el labio Aquí no está El primer achito? Oye, quiero jugar a los columpios ¿Alguien quiere ver? Papá, creo que eso no funciona, papá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hay un mojón Elías Elías Trae el armamento militar Hay un mojón Elías Llego un salida ¿Qué pasa? Elías, sucede algo Hay un ñordo andante Vale, voy, rápido Oh, Dios mío Cel, ¿pero qué haces? Te estás siguiendo Creo que estás Me estás siguiendo Pero, no te matas Pero, no te matas Pero, no te matas Si no te mueres Cel, no puedo Guiño, guiño Codo, codo Clip, bite, clip, bite ¿Qué está pasando aquí? No, por favor ¿Qué pasó? Mira, Elías Mira, hay un ñordo Pero que no le digas Que no me pegues No me pegues Que te estoy protegiendo No Oh, Dios mío No, pérdete Espaza He matado a mi mujer Me ha controlado la misma Es alienígena Lo sabía No os preocupéis Le echaremos a él la culpa Rápido Vamos abajo Corre, corre, corre Le voy cogiendo Vamos a eliminarle a él Corre, corre Oye, Isel Oye, se le va a respawnar No nos preocupemos, ¿vale? Porque recordad que Son cosas mías Sobreme, Nachito acaba Para atravesar el suelo Con el coche Me parece a mí que también, Papa Rápido al laboratorio, chicos Vamos, chicos Rápido Todos al laboratorio Sel Si me oyes Tú también Tenemos algo que hacer Vale Elías Creo que deberemos Construir una celda De contención O algo para él, ¿eh? Rápido Aquí mismo Cierra en la cocina No, aquí Esto me servirá Esto me servirá Le escupo Pero si está haciendo cosas raras Sel, rápido Tienes que bajar Sel Oh, cielos Maldita sea Ha desaparecido Oh, no Se ha escapado ¿Un espécimen se ha escapado? No puede ser Pero, Elías ¿Y ahora qué hacemos? No tengo ni idea Maldita sea Dame un momento Vale, Elías Aquí general Elías De todo el ejército Repito Aquí general Elías Necesitamos todo El armamento avanzado Que tengamos Sí, en desarrollo también Muchas gracias Exacto De acuerdo Vas a utilizar el El Loic Vale, chicos No os preocupéis A ver ¿Qué vas a hacer? Nachito Suelta la película Yo la he visto En la película Elías Se le ha gritado rápido Todos arriba ¿Qué ocurre? Sel, cariño Estoy buscándote ¿Dónde estás? Oye, ¿y mi hermana ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Pero, Belén ¿Belén? ¿Qué haces aquí, Belén? ¿Qué? ¿Belén de Just Your Daddy? Pero, pero ¿Belén? No puede ser El alerí ¿Qué haces tú aquí? Me he perdido ¿Dónde está Bebeca? No, ¿dónde está Belén? Digo, Sel Bebeca Sel ¿La he secuestrado? ¿Para qué? ¿Por qué tú tienes secuestrada a Bebeca? ¿Qué hablas? Que no Que yo estoy buscando a Sel Y yo voy a Bebeca Y yo a Sel Y yo a Bebeca Hola, soy Bebeca ¡Bel, arriba! ¿Has escuchado? ¿Te está cerrando arriba? ¡Bel! ¿Habas grabado? Pero, que te está llamando del piso de arriba ¿Por qué miras a mi hijo? ¡Ah! ¡Al ruto! ¡Que vayas para arriba! ¡Que lo ha encontrado! ¡Ban! ¡Adiós, Belén! ¡Adiós! ¡Un placer tenerte de visita! ¡What the fuck! ¡Nacho! ¡Vale, ven conmigo! Te has perdido algo muy rando ¡Ven aquí! Vale, te sigo ¿Qué ocurre, Elías? ¡¿Qué ocurre, Elías?! ¡¿Qué pasa, Elías?! Necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Eh... ¿De qué manera? ¡Rápido! ¿De qué manera? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? El ñordo humano está ahí encerrado ¡Ven, rápido! Vale, vale, vale Te sigo, te sigo, te sigo ¿Dónde está el ñordo? ¡Ven, rápido! ¿Dónde estoy? ¿En mi cuarto? ¿Qué ocurre? Vale, ven aquí ¡Súbete aquí! ¡Socorro! ¡Es, es, es! ¡Es él! ¡Esperate! Necesito que no hagáis nada En serio, confía en mí ¡Quedate aquí! Vale, vale, no haré nada ¡Socorro! ¡Rápido! ¡Sel necesita mi ayuda! ¿Dónde está Sel? Hay que salvar a la mamá ¿Y dónde coño está bebé Selcita? Es que creo que le metiste una guanta No, no le dije ¡No, no! Bueno, rápido ¡Subí! ¡No, no, no! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces eso? Aquí no ha pasado nada ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡Ya no veo qué ha pasado! ¿Qué demonios? Eh, eh, eh ¿Dónde? ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado a la casa de Sel? No lo sé Creo que ha caído un rayo ¿Ha caído un rayo? ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Belen está perseguida por un montón de mierdos! ¡Pero qué demonios! ¡Salva a Belén! ¡Es a Belén de Husiur Daddy! ¡Ella es el obvio de Bebeca! ¡Corre, Lía! ¡Sálvala! Ahí va, una... ¡Vale, voy! Ahora, lo que acabamos de ver... ¿Tú entiendes algo? Mamá... Papá No soy mamá, soy papá Ya, papá Yo la he hecho de menos ¿A quién? A ella ¿Cómo se llama ella? ¿Tamara? ¿Muchas veces? ¡Tamara! ¡Pero cómo! ¡Dilo muy rápido muchas veces! ¡Tamara, Tamara, Tamara! Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, niño A ver, escucha Pero, ¿y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? No sé, papá ¿Dónde...? ¡Bebe Celsita! ¿Dónde estás? Papá ¿Dónde estás, chiquitina? Al lado de casa de mamá ¡Corre! ¡Vamos, bemenachita! ¡Tenemos que ver cómo se encuentra! A ver, vamos Rápido, rápido, rápido Dime qué se encuentra En el jardín ¿Qué jardín? Si no hay jardín, niña Si no queda jardín, ya ¿Por aquí será? ¿Dónde hay escaleras? Uy, vaya salto que pegó ¿Dónde hay escaleras, coño? ¿Dónde las flores? Va, mía, ya decía yo ¿Qué pasa, bebe Celsita? ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no la veo? ¿Qué carajo...? ¡Oh, Dios mío! ¡Que lleva aquí tumbada todo el rato! ¡Que está herida! ¿Estás bien, chiquitina? Papá, me diste un golpe Cuando estabas pegando a bien hija Y me dejaste abandonada, papá ¡Perdón, hija mía! ¡No lo hice a propósito! Parece cuando te levantas Por las mañanas Y llegas tarde, papá ¿Se el cari? ¿Qué haces aquí? ¡Oh, una rosa! ¡Oh! ¡Te quiero, precioso! ¡Para, niño! ¡Se el cariño! Te quiero ¡Papá, mamá! Perdona por aquello Menos mal que respondeaste Es momento de comenzar el protocolo ¿Qué protocolo? Un momento ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Elías? Elías, ¿qué demonios vas a hacer? Elías, vas a hacer lo que yo pienso que vas a hacer No, 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 no Mira, inmediatamente Mira aquí Vale, vale, estoy Mira la luz Mira la luz Sí, ¿qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ah!